Dame luz de anchoa, vamos allá, atención, 16.000 euros, jugando por 16.000 euros. Jolís, cuando tú me digas. Ahí está. ¿Tentos? Allá vamos. Vamos allá, primera pregunta, me encanta el ritual de desestrés. ¿Qué nombre pepio aparece en el título de la última novela de Nabokov? Paso. País en el que se inventó el muesli. Túnez, no, paso. ¿Qué cantante es conocido como la iguana de Detroit? Iggy Pop. Correcto. ¿Es el órgano del cuerpo donde se metaboliza la mayor parte de las fructosas que ingerimos? Hígado. Sí. ¿Novela de Irving Welch que Ewan McGregor interpretó en el cine? Trainspotting. Trainspotting, correcto. ¿De qué pintor francés son las obras La barca de Dante y La matanza de Kios? De la Croix. Bien. ¿A qué deporte se dedicó profesionalmente Manuel Ballesteros, hermano de Severiano? Golf. Correcto. ¿Qué televisivo cocinero ganó el premio nacional de televisión 2021? Carlos Arquiñano. Sí. Los Vengadores es un grupo de superhéroes conocidos como los héroes más poderosos de... La Tierra. Sí. ¿Qué importante río que desemboca en el mar del norte atraviesa la ciudad de Hamburgo? Elba. Bien, correcto. ¿Qué nombre propio aparece en el título de la última novela de Nobukov? Paula. País en que se inventó el muesli. Suiza. Correcto. Estamos a 1. 50 segundos. Nombre propio en el que aparece Laura. ¡Correcto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vente, vente! Por fin, 16.000 euros después de cuatro programas. Polito ha conseguido... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. ¡Que salimos morando! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Primer duero para Jolís. Igual se lo ha inventado todo, pero claro, a ver quién le dice. ¡Gracias!